Se pronuncia el Ministerio de la Defensa de Rusia sobre los avances de la última jornada de las fuerzas rusas en Ucrania. Antes de proceder al ataque, se efectuó un reconocimiento adicional desde el aire de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que puso al descubierto el sistema de defensa del enemigo, sus principales puntos fortificados y la ubicación del armamento principal. Lanzan desde Irak 15 cohetes contra una base de Estados Unidos en Siria. Revés para el presidente en Kiev. Desde Bulgaria devuelven el acuerdo para el envío de vehículos blindados fuera de servicio para Ucrania por parte del primer ministro del país. Federación comienza a enviar granos a países necesitados. No hay consenso para la ayuda financiera de Estados Unidos para Ucrania en el Congreso. El portavoz de Estados Unidos dice que sin la ayuda del norte podría perder la guerra Ucrania con Rusia. Ahora le corresponde al Congreso decidir si continúan apoyando la lucha por la libertad en Ucrania como parte de una coalición de 50 países que el presidente Biden ha construido. O si ignorarán las lecciones de la historia y dejarán que Putin prevalezca. Es así de simple, es una elección dura. Esperamos que el Congreso tome la decisión correcta de forma bipartidista. El portavoz del Departamento de Estados Unidos, Matthew Miller, reconoció este lunes en rueda de prensa que la situación de Ucrania en el campo de batalla es difícil. Países Bajos establece su postura neutral en línea con algunos países como Hungría y Bulgaria respecto a la ayuda a Ucrania. La revista estadounidense Times publicó el lunes una lista de nueve nominados al título de persona del año 2023 que incluyen al presidente ruso Vladimir Putin y a la Barbie. Polonia advierte a los aliados que un ataque de Rusia podría producirse en menos de cuatro o tres años antes de lo previsto y que deben de prepararse para la guerra. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que sus tropas están operando en la zona de Javalia después de haber rodeado un campamento. El presidente ruso Vladimir Putin realizará el miércoles una visita de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita anunció el martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La guerra entre las dos Coreas es cuestión de tiempo, dice la cadena KCNA. Tenemos los detalles de este tema. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia y por su tiempo. Y aquí está el contexto de las noticias. Mucha atención porque lanzan desde Irak 15 cohetes contra una base de Estados Unidos en Siria. El contexto de la información emitida por los diarios internacionales dice que la base estadounidense Rumaline Landinson, situada en el noreste de Siria, se convirtió en blanco de 15 cohetes de 122 milímetros lanzados de Irak. El domingo 3 de diciembre ha comunicado el mando central de Estados Unidos. El ataque no dejó personas afectadas entre el personal ni tampoco causó daños en los equipos militares. El comunicado por parte del comando central de Estados Unidos en Irak dice que la fuerza de tarea conjunta combinada, operación resolución inherente, localizó el punto de origen con activos no tripulados de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y transmitió la ubicación a las fuerzas de seguridad iraquíes que se trasladaron al sitio e investigaron. Indicaron los militares estadounidenses en el comunicado que las fuerzas iraquíes a su vez encontraron en el lugar indicado un camión cisterna modificado para lanzar hasta 20 cohetes. Avanzamos con más información. Hace pocas horas se pronunció el Ministerio de la Defensa de Rusia sobre la última jornada y esto fue lo que dijo el portavoz Igor Konachenkov. En su comunicado dice que las unidades de las tropas aerotransportadas rusas de la agrupación sur que operan en el área del Donbass siguen mejorando sus posiciones con acciones como la liberación de la localidad de Artyomovskoye. Esto ya lo habíamos anunciado en un video anterior. El anuncio realizado de esta jornada es por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Que se efectuó un reconocimiento adicional desde el aire de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que puso al descubierto el sistema de defensa del enemigo, sus principales puntos fortificados y la ubicación del armamento principal. El bolsero de la cartera castrense añadió que acto seguido la artillería del grupo de efectivos rusos neutralizó las del ejército ucraniano y destruyó los puestos de control. El ataque estuvo apoyado por drones de reconocimiento y municiones merodeadoras. Konachenkov argumentó que cuando los comandos rusos irrumpieron en la localidad de Artyomovskoye, el enemigo dejó atrás efectivos y bajas. Otros depusieron las armas y se rindieron. Es bueno resaltar que a finales de la semana pasada, el ministro de la Defensa ruso, Sergei Choigu, comunicó que en los últimos seis meses, durante la supuesta contraofensiva ucraniana Kiv, ha perdido más de 125.000 hombres y 16.000 unidades de diversos equipos que han sido proporcionados por parte de Occidente. El Ministerio de la Defensa de Rusia informó que en la noche de este martes frustró un intento de Ucrania de llevar a cabo un ataque con drones lanzados contra algunas instalaciones en el territorio ruso. Según el comunicado de la cartera, el sistema de la defensa antiaérea ruso destruyó 22 vehículos tripulados e interceptó otros 13 sobre el mar Diasov y Crimea. Por su parte, aviones rusos de ataque a tierra bombardearon las fortificaciones donde se escondían efectivos ucranianos. Después de esas operaciones previas, los paracaidistas asaltaron la localidad desde varias direcciones al amparo de un grupo de vehículos blindados BMP-2 y BMD-2. El ataque estuvo apoyado por drones de reconocimiento y municiones merodeadoras. A finales de noviembre, otro ataque masivo ucraniano con drones contra varias provincias rusas dejó un herido y causó daños materiales. Uno de los dos aparatos derribados en la provincia de Tula perdió el control y se estrelló contra un bloque de apartamentos. Ojo amigos a lo que está pasando en la arena internacional a primeras horas de este lunes. El presidente de Bulgaria, Amen Reden, ha negado o, si se puede decir, bloqueado la transferencia de vehículos blindados que iban destinados de Sofía para Ucrania. Esto ocurre luego de varias semanas después de que el Parlamento de Bulgaria aprobara este acuerdo con KIF. Según lo que está relatando una emisora de Bulgaria, Nova Pradet, dice que devolvió el acuerdo el primer ministro al Parlamento para enfrentar una nueva discusión, enfatizando en que los representantes que habrían firmado este acuerdo no estaban lo suficientemente familiarizados con el tema. Y también dice el informe que la Asamblea Nacional Búlgara dice que ratificó el acuerdo entre el ministro del interior de su país y el ministerio de la defensa de Ucrania este 22 de noviembre y los funcionarios del ejército de Bulgaria habrían dicho que los vehículos no eran necesarios para la entidad de defensa de Sofía. Bulgaria y los miembros de la OTAN siguen fuertes apoyando la lucha de Ucrania contra Rusia. Pero escuchen amigos, porque las discusiones y temas que pone intensa la relación político-militares entre Rusia y los aliados de la OTAN han llevado a muchos países del bloque militar a reforzar sus fronteras en caso de que el conflicto pueda extenderse en los flancos europeos. Rusia ha enviado su grano a seis países necesitados y algunos de los barcos ya están descargando, declaró el lunes el presidente ruso Vladimir Putin en la ceremonia de presentación de credenciales de embajadores extranjeros. Recientemente se ha enviado gratuitamente a la República de Mali. Un gran cargamento de grano ruso, afirmó el mandatario. Quiero decir que se están enviando barcos con grano ruso a seis países como ayuda a estas naciones necesitadas de alimento, reveló. Algunos buques ya están descargando, otros ya están en el mar, otros están cargando en puertos rusos, agregó el mandatario de Rusia. El presidente ruso anunció en agosto pasado que Moscú entregaría gratuitamente entre 25.000 y 50.000 toneladas de cereales para ayudar a seis países africanos. Mientras, el Ministerio de Agricultura del país euroasiático, Dmitry Patruchev, aseguró en noviembre que Rusia suministrará en total a los países africanos hasta 200.000 toneladas de cereales de forma gratuita para finales de este año. En el marco de la ayuda ofrecida por Moscú, el primer barco con 25.000 toneladas de trigo gratuito procedente de Rusia llegó la semana pasada a Mogadiscio, la capital de Somalia. Ucrania podría perder la guerra con Rusia sin el apoyo de Estados Unidos, así lo advirtió el lunes la Casa Blanca, que recordó que la ayuda estadounidense se agotará a finales de año y pidió al Congreso aprobar un paquete de seguridad nacional propuesto por Joe Biden. Jake Sullivan, portavoz del Departamento de Estado, dijo lo siguiente. Ucrania presiona para obtener más ayuda financiera occidental, mientras las fuerzas rusas intensifican sus ataques tras el fracaso de la contraofensiva de Kiev. Pero la oposición republicana en el Congreso estadounidense condiciona cualquier ayuda a Ucrania a cambios reales en la política migratoria en la línea del frente de Ucrania. Ha permanecido prácticamente sin cambios la línea del frente durante el último año. Estados Unidos ya ha destinado 111 mil millones de dólares a Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022, incluidos los 67 mil millones para material militar de cara a las elecciones del próximo año en Estados Unidos. Encuestas recientes indican un aumento en el número de electores que consideran que Washington está haciendo demasiado para ayudar a Kiev. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, reconoció este lunes en rueda de prensa que la situación de Ucrania en el campo de batalla es difícil. Con respecto al campo de batalla, es una situación difícil. Las fuerzas ucranianas están combatiendo contra militares rusos muy atrincherados. Los hemos visto avanzar. El avance ha sido muy difícil, señaló Miller. Respondiendo a la pregunta sobre la disposición de Washington de brindar más apoyo a Kiev en el futuro, el vocero indicó que están muy preocupados por el hecho de que ya casi no les quedan fondos para seguir financiando a Ucrania. Ahora dependemos de los fondos residuales. Aclaró recordando que se han agotado el 97% de esa suma. En ese sentido, Miller afirmó que el secretario de Estado, Antony Blinken, instó al Congreso a que actúen lo más rápido posible para aprobar fondos adicionales para que el gobierno de Estados Unidos pueda destinar más apoyo para Ucrania. Ojo a esta información, amigos de Noticias Internacional del Mundo y de Noticias de Última Hora, a lo que está pasando con el recién electo primer ministro de los Países Bajos que complica la ayuda militar de este aliado de la OTAN para Ucrania. Hablamos del señor Greg Wilders, al parecer no quiere saber nada de las ayudas para Kiev, no quiere saber de guerras, pero sí quiere que haya negociaciones para que llegue la paz. Y ojo porque la cosa es que este país pertenece al bloque militar y también pertenece a la coalición del bloque aeronáutico que tenía previsto entregar más de 42 aves de combate para Ucrania, entre los que habíamos hablado en el video anterior, los F-16. Y todo indica que las promesas de campaña estarán enfrentadas a la línea que están llevando el antiguo partido del gobierno y que ahora deberá cumplir con su electorado y establecer su postura antiguerra, que fue lo que lo llevó a ser primer ministro a Greg Wilder. Y esto es un paso que complica y establecer su postura antiguerra que lo llevó a ser primer ministro. Y esto es un paso que complica a un sector de la alianza y en su defecto para Kiev, que ve con ansia la llegada de los F-16, pero que poco a poco se van alargando los tiempos para sus entregas, mientras que Rusia espera sigilosamente la llegada de los F-16 para cazarlos. Esto por el lado de Países Bajos y por el lado de Estonia también está complicado, con la llegada de su primer ministro Robert Fico, que está cansado de la guerra, y de los apoyos en plata y armas para Kiev. También se puede ver que Croacia está optando por esta misma postura en la misma línea Hungría. Habrá que esperar porque este mes tendrán que reunirse en los aliados del bloque para aprobar presupuestos y veremos qué le asignan al presidente Volodymyr Senesky para seguir su lucha de Ucrania contra Rusia. La revista estadounidense Times publicó el lunes una lista de nueve nominados al título de persona del año 2023 que incluye al presidente ruso Vladimir Putin, a su homólogo chino Xi Jinping y a la Barbie. Putin fue la persona del año de Times en el 2007 y ha figurado varias veces en la lista del Times 100, incluida la del 2022, escribió el medio en una breve descripción del aspirante ruso. El ganador se anunciará este miércoles, los guionistas y actores de Hollywood que estuvieron durante el año, la cantante Taylor Swift, el desarrollador de la inteligencia artificial de CHAP-TPT, Sam Haldman, los fiscales del juicio contra el presidente estadounidense Donald Trump, el monarca británico Carlos III y el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, también figuran en la lista. En 2022, Times designó al presidente ucraniano Senensky al espíritu de Ucrania como persona del año. Esta vez, ambos están ausentes de la lista de aspirantes. Ojo a lo que está advirtiendo Polonia a la Alianza Atlántica en caso de que la situación escale. Lo que está apuntando Polonia, es decir, en concreto, la Agencia de Seguridad Nacional de Polonia, está advirtiendo de que un ataque de Rusia a la OTAN podría producirse antes de lo previsto. En concreto, Yacik Senghunda, jefe de la Segunda Oficina de Seguridad Nacional, rechazó la estimación de un grupo de expertos alemanes que apuntaban que Rusia podría atacar directamente a Occidente en 6 a 10 años. Dice que si queremos evitar la guerra, los países de la OTAN en el flanco oriental deberían adoptar por un periodo más corto, apunta 3 o 4 años para prepararse para la guerra de cara a esta confrontación con Rusia. Son las declaraciones que hacía el periódico Nascheny, que el mes pasado el Consejo Alemán de las Relaciones Exteriores advirtió que Rusia podría invadir un país de la OTAN dentro de 6 años. De hecho, decía que las fuerzas armadas alemanas necesitaban un salto cuántico para estar preparados para ello. Polonia advierte de un posible ataque a una posible inducción por parte de Rusia. Y ojo, dice Alemania, se equivocan, no es de 6 a 10 años. Puede suceder en los próximos 3 a 4 años, advirtiendo desde Polonia que Rusia hasta el momento no se ha pronunciado sobre este tema. En este contexto de las declaraciones, instaron a no ignorar la declaración del ministro de la Defensa ruso, Sergei Chuigo, sobre la creación de nuevas bases y dos en nuevas unidades militares o unidades en el Distrito Militar Occidental de Rusia. La decisión surge en respuesta a la intención de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN y aumentar la tensión en el flanco oriental de la alianza. A la luz de estos acontecimientos, los países de Europa del Este, especialmente los países bálticos, se expresaron cada vez más preocupados por un posible ataque ruso. Sin embargo, como señala Svera, todavía no se han dado explicaciones lógicas por qué Moscú podría iniciar este conflicto militar a gran escala con la OTAN. Al mismo tiempo, en los países bálticos, la amenaza militar de la Federación Rusa toma la forma de una obsesión en lo que están resaltando desde los diarios eslavos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará el miércoles una visita de trabajo a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Anunció el martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Durante una sesión informativa, el vocero reveló que la agenda del mandatario incluirá la discusión del acuerdo sobre Oriente Medio. A la pregunta de si en la visita se abordaría alguna acción coordinada en el mercado del petróleo, Peskov dijo que las discusiones se están celebrando dentro del formato OPEP+, pero la cooperación en este ámbito siempre estará en la agenda. Las defensas de Israel han anunciado que sus tropas se están operando en la zona de Jabalia después de haber rodeado un campamento. Asimismo, señalaron que durante la operación los soldados tomaron el control de dos bastiones de Hamas y destruyeron infraestructuras terroristas. Por otra parte, informaron que un día antes los milicianos colocaron armas y lanzaderas en edificios civiles y dirigieron ataques aéreos contra objetivos militares en Jabalia. Entre otros detalles, comunicaron que las tropas israelíes asaltaron un puesto de mando y control de las fuerzas de seguridad interna de Hamas en esta misma región, donde según informes se encontró material de vigilancia y seguimiento, también equipos y mapas. Indicaron también que docenas de objetivos operativos del movimiento radical palestino fueron alcanzados con la ayuda de la Marina de Israel, asegurando que estos fueron utilizados para realizar ataques y disparos de mortero. En Jabalia está el mayor de los ocho campos de refugiados en la Franca de Gaza, que tiene una superficie de 1,4 kilómetros y de acuerdo con los datos de la ONU, 116 mil personas están registradas en él anteriormente, que fue objeto de repetidos ataques aéreos. La guerra entre las dos Coreas es cuestión de tiempo, están advirtiendo desde la cadena KNC en Corea del Norte. Este artículo dice lo siguiente, amigos de Noticias de Último Auro y Noticias Internacional del Mundo. La suspensión parcial del acuerdo militar intercoreano por parte de Seúl ha creado el riesgo de confrontación armada, señala un comentarista norcoreano. Hablan que el deterioro de la situación de la península coreana con el reciente anuncio de Seúl sobre la suspensión parcial del acuerdo militar alcanzado en el 2018. Entre ambos países maximizan los riesgos de un conflicto armado entre las dos Coreas, por lo que es solo cuestión de tiempo para que estalle, escribe un comentarista militar norcoreano en su artículo publicado el pasado sábado por KCNA. Algunos apartes del artículo dicen que el enfrentamiento físico y la guerra en la península de Corea se han convertido en una cuestión de tiempo, no de una posibilidad, señala el autor de la crónica al advertir que los peligros de la desaparición total del mecanismo mínimo y la línea final para prevenir un conflicto militar accidental en la zona a lo largo de la línea de la demarcación militar, denunciando el crimen de nulificar el acuerdo y tapar el desastre catastrófico que se avecina por parte de Corea del Sur. El comentarista norcoreano aseveró que cualquier acto hostil del Grupo de Seúl contra la República Popular Democrática de Corea llevará a la destrucción del ejército de tres surcoreanos y el colapso de la República de Corea. El acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre del 2018 tenía como objetivo rebajar las tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur y ambas partes se habían comprometido a suspender las maniobras militares de la frontera terrestre y no llevar a cabo ejercicios con fuego real en determinada área de la frontera marítima. El 22 de noviembre, Seúl suspendió la tercera cláusula del primer artículo del pacto, lo que le permitiría reanudar las operaciones de vigilancia y reconocimiento aéreo en la zona desmilitarizada, argumento que tomó la medida en respuesta al lanzamiento espacial de Pyongyang que puso en órbita su satélite espía un día antes. En respuesta a la suspensión parcial del acuerdo por parte del gobierno surcoreano, Corea del Norte se retiró del pacto bilateral el 23 de noviembre, anunciando el despliegue de un nuevo armamento a lo largo de la línea de demarcación militar. El autor del artículo describió El lanzamiento al espacio del satélite de reconocimiento norcoreano como ejercicio del derecho legítimo y justo de un estado soberano son los detalles que trae parte de lo que es este artículo que explica por qué, con argumentos, podría producirse, en menos de lo que se piensa, o que podría ser parte de tiempos, una guerra entre las dos Coreas. Llegamos a la parte final del video. Muchas gracias a todos ustedes. Si creen que tiene relevancia este contenido, los invitamos a que nos acompañe con el pulgar arriba, a que nos deje su comentario, suscribirse al canal y muchas gracias por su audiencia. Los invitamos para que estén pendientes de toda la información que emitimos siempre aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo.